Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy continuamos con nuestro tema de álgebra. Vamos a tratar lo que es máximo común divisor y mínimo común múltiplo, pero ya de fracciones algebraicas. Entonces, ¿cómo es que vamos nosotros a calcular? Entonces, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo es muy similar cuando tratamos con números reales, números naturales. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero trabajando con fracciones. Entonces, para calcular, por ejemplo, el máximo común divisor, primero debemos factorizar las expresiones. Y luego, ¿cómo estará formado este máximo común divisor? Va a estar formado por el producto de quién? De los factores comunes, pero con su menor exponente. ¿Ve? Es muy similar a lo que se trabaja en números naturales. Es similar, sino que acá ya trabajamos con los grados, con los grados de los polinomios. Ahora, ¿cómo yo hallo el mínimo común múltiplo? De igual manera, primero factorizo las expresiones. Enseguida, formaré, formaré con los productos de los factores comunes y no comunes, pero con su mayor exponente. Es así como voy a calcular el mínimo común múltiplo. También vamos a ver el concepto de fracción algebraica. Una fracción algebraica es una razón indicada de dos expresiones racionales en las cuales el denominador no debe ser una constante. Como en el caso de este polinomio AX y este polinomio RX. Las, el denominador, son constantes. Entonces, esto no podríamos llamarle fracción algebraica. Tiene que tener, tiene que estar indicada otros términos en función del polinomio. Por ejemplo, de la variable X, acá tengo aquí menos 3, acá tengo raíz cuadrada de X. Esto sí, podríamos decir que es una fracción algebraica. Ahora, veamos otros temas, que son fracciones homogéneas. Es igual, ¿no? Como en los números naturales, números, este... Reales, ¿no? El sí es que... Si tienen el mismo denominador, son fracciones homogéneas, como en este caso. X cuadrado más 7X más 1, ¿no? Todos esos 3 son fracciones, fracciones que tienen el mismo denominador. Pero en este caso, solamente serían homogéneas esta fracción con esta fracción. El de acá, ¿no? Porque acá tenemos que es 7X. Ya no es lo mismo. Entonces, solamente serían fracciones homogéneas estas dos que estoy señalando. Nada más. Y ahora, fracciones heterogéneas son aquellas que tienen diferentes denominadores. Estas 3 fracciones diremos que sí son heterogéneas, porque sus denominadores son diferentes. Ahora, tenemos otro caso, fracción valor constante. Es cuando, si tenemos una fracción de este tipo, Esta fracción asume un valor constante, es decir, que estos cocientes son iguales a una constante K. De igual manera, como yo, que en algunos casos voy a tener que simplificar fracciones. Para poder simplificar fracciones, siempre vamos a tener que factorizar. Una vez que yo factorizo, recién podré eliminar a los factores y ver con qué factores nos quedamos. Entonces, esta es parte teórica del curso. Durante las clases haremos la parte práctica. Gracias por su atención.